Como muchos de vosotros habréis podido observar, en los últimos días el mercado está totalmente en rojo y está cayendo bastante. Esto está preocupando a muchos, la verdad es que puede asustar sobre todo si eres nuevo, pero en este vídeo vamos a ver qué estoy haciendo yo personalmente, qué estoy comprando, qué creo que es lo mejor y vamos a ver qué pienso que podría pasar durante el mes de julio y ya de paso actualizaremos los siguientes meses, aunque en agosto tendréis otra actualización. Así que dicho esto, pasamos al gráfico y vamos a por ello. Ya estamos aquí en la pantalla del ordenador, estamos en tradingview.com, después cambiaremos a Dextool para ver algunas altcoins también y nada, como siempre vamos a empezar por Bitcoin, ya que bajo mi punto de vista Bitcoin es el que marca un poco la tendencia de lo que puede pasar en el mercado. Entonces, todo el mundo tiene un poquito de miedo, ¿vale? Porque el mercado al final, si lo ponemos en diario, pues llevamos, vamos a ponerlo en semana que se vea más claro. Es una, dos, tres, cuatro, cuatro semanas seguidas de caída, ¿vale? Que es un mes, básicamente. Y ha caído un 21% el precio. A mí realmente es una cosa que no me asusta porque al final, a nivel fundamental, estamos súper, súper, súper top en el sentido de que, bueno, se han aprobado todos los ETFs, ha batido máximos sin que se haga publicidad de Bitcoin a nivel masas. Es decir, que muchos retail todavía no han entrado, ha batido máximos sin que el retail se enterase. Y al final lo que tenemos que ver también es que, ostras, desde noviembre, la subida ha sido súper parabólica y súper bestia. Realmente Bitcoin, pues nos ha subido un 373% y también tenemos que pensar que a más alta es la capitalización del mercado, más difícil es que tengas subidas bruscas. Entonces, como muchos de vosotros sabréis, realmente la acción sana del precio siempre ha de ser así. Y si nos fijamos en esta gráfica, estamos muy lejos de hacer eso. Hemos hecho esto y hemos hecho esto, con lo cual tendría que venir un poco, yo creo, a corregir para que el precio pueda subir sano, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, como hemos dicho, pues estamos en la antesala de algo bastante, bastante gordo, teóricamente, ¿vale? Sí que es verdad que lo de siempre, resultados pasados no aseguran resultados futuros, pero bueno, yo sigo confiando mucho en las criptos, sobre todo en Bitcoin. Que, por cierto, subí el miércoles un vídeo sobre Bitcoin, explicando sus bondades. Y es que Bitcoin, al final, es Bitcoin, ¿vale? Es una cosa aparte del resto de iCoins. Y nada, también deciros que esto se está grabando el jueves día 4, con lo cual, esto lo vais a ver el domingo, así que puede que el precio esté un poquito desactualizado, pero no creo que la fluctuación sea muy besteada. Entonces, lo que hemos ido viendo en este canal, básicamente, es que tenía que venir a rellenar estas zonas. Si veis, esto estaba marcado ya desde hace semanas. Hasta aquí tenemos una corrección de un 21%, pero realmente Bitcoin respeta bastante el 50%. Lo ha respetado muchas veces. El 50%, ahora a mi gusto ya sería muy abajo, porque sería como venirse ya a estas zonas de aquí, de los 40.000. Que realmente no es descartable, ya que todas estas zonas subió de manera muy, muy parabólica y se deberían rellenar. Pero preferiría que se quede aquí el precio. Justo donde está ahora, tendríamos que ver cómo reacciona, ¿vale? Esta puede ser una posible zona de reacción a la alza, ¿vale? Pero yo no veo nada, nada descartable que venga a este piso de aquí. Al final, aquí tenemos los 50.000. Aquí tenemos un imbalance, ¿vale? Aquí tenemos otro imbalance entre estas dos mechas. Este ya está rellenado. Y luego tenemos aquí la última vela bajista, antes de este impulso alcista, que es el que rompe máximos. Entonces, son velas que suele venir a rellenar. Entonces, yo veo muy factible que el precio venga aquí, ¿vale? No descartaría para nada. Tampoco descarto que rebote aquí a la alza. Yo de momento, lo que estoy haciendo en el caso de Bitcoin es esperar. Si llega a los 50.000 acumularé, porque sinceramente creo que no es difícil que Bitcoin toque 80, 90 o 100.000. He visto bastante gente últimamente que se decanta por los 80. No vería raro, ¿vale? Teniendo en cuenta que ha tocado 74, que venga ahora a hacer unas fases de correcciones y luego revienta la alza hasta los 80. Puede ser. Puede ser. Entonces, para mí Bitcoin puede o quedarse aquí o venir a esta zona de aquí. Estaremos atentos. Y sinceramente, el verano en general lo espero bastante tranquilo. Normalmente, los mercados en verano son un poquito más flojos, ya que las grandes instituciones están cerradas, están de vacaciones. Entonces, me espero lateralización o incluso correcciones este verano. Y ya septiembre, octubre, finales de año. Y así que espero más la subida. Entonces, tranquilos. Tened guardada liquidez. Y ya está. Y vamos a ir viendo las siguientes oportunidades. Al final, si el precio de Bitcoin baja, ya sabéis que las altcoins lo siguen. Y si Bitcoin sube, después van las altcoins detrás. Siempre recordemos que el ciclo suele ser Bitcoin, Ethereum y el resto de altcoins, ¿vale? La rotación de capital. Con lo cual, es importante ver Bitcoin porque es lo que nos da, digamos, la señal, ¿no? De dónde puede ir luego el precio. Entonces, esto lo vamos a combinar con la dominancia de Bitcoin. Aquí tenemos en diario ya unos cuadrados marcados. Esto lo marqué, creo que ya hace semanas, ¿vale? Para indicar que lo más probable es que el precio bailase entre estas zonas. Efectivamente. De momento, si el mercado sigue bajando, la dominancia puede bajar simplemente por salida de capital general del mercado. Aunque no creo. Yo creo que más bien va a lateralizar. Va a seguir lateralizando entre estas zonas. Y cuando entre el boom fuerte para Bitcoin, será cuando Bitcoin reviente en dominancia. Y entonces, será buen momento para empezar a valorar entrar ya en altcoins. Porque al final, hasta que la dominancia de Bitcoin no suba, no hay suficiente capital dentro de Bitcoin para que pueda ir rotando a las altcoins. Ahora nos podemos posicionar en altcoins. De hecho, yo estoy haciendo con algunas. Pero es un momento relativamente arriesgado. Entonces, lo estoy haciendo con cabeza. Me estoy guardando liquidez. Y si van dando oportunidades, pues voy entrando. Entonces, visto Bitcoin, visto la dominancia de Bitcoin. Si queréis, echamos un ojo a Ethereum también. Ethereum es una de mis preferencias, la verdad. Al final, es la altcoin más grande del mercado. Justo ahora mismo está rellenando esta zonita de aquí. Pero bueno, al final, pues va a hacer un poco lo que haga Bitcoin. Si Bitcoin baja a rellenar la zona de los 50.000, que coincide con la vela y con un número psicológico. Es que, sinceramente, tiene todos los puntos para irlo a rellenar. Si no aguanta el soporte de ahora, se nos va a los 50.000, pues no sería descartable volver a ver un Ethereum en 2.500. Que, sinceramente, Ethereum en 2.500 podría ser una muy buena compra. Porque con Ethereum nos hacemos ya 1x2. Hasta máximo histórico. Que yo creo que lo romperá y seguirá subiendo. Además, teniendo en cuenta que se han aprobado los CTE. Y ahora vamos a lo que más os gusta a la mayoría de vosotros. Son las altcoins de baja capitalización, ¿vale? Antes de pasar a las altcoins familias, necesito que me deis un segundito. Porque CoinEx está patrocinando una vez más un vídeo del canal. En este caso, este vídeo de actualización mensual. Y nada, está haciendo una oferta para aquellos que no estéis registrados. Con la cual podéis obtener hasta 100 USDT de manera gratuita. Para conseguirlos, básicamente, lo que tenéis que hacer es registraros con el enlace que tendréis aquí abajo en la descripción. Y entonces, si por ejemplo, ingresáis 40 USDT a Plataforma, obtendréis un cupón de reembolso de 10 USDT. Después, si hacéis transacciones en Spot de 150 USDT o más, obtendréis un cupón de 30 USDT. Y después, si os molan los futuros, si operáis en futuros y hacéis operaciones superiores a 2.100 USDT durante el periodo que dura la promoción. Pues obtendréis un reembolso de 60 USDT. Esta promoción dura hasta el día 31 de julio. Y bueno, yo creo que para conseguir al menos los primeros 40 USDT es relativamente sencillo. Así que me parece una propuesta bastante buena por parte de CoinEx y que podéis aprovechar. Y luego los otros 60, pues para gente que os mueve en futuro, si tengáis un poquito más de capital, si os queréis aprovechar, pues ahí lo tenéis. Así que dicho esto, volvamos al gráfico y vamos con las altcoins. Pasé Sidus hace tiempo por mi Telegram. Por cierto, lo tenéis también por ahí abajo, en la descripción. ¿Vale? Al final creo que es interesante estar en el Telegram porque por ahí paso oportunidades mucho antes que en vídeo. Ya que hacer vídeo, pues es algo bastante más elaborado. ¿Vale? Sidus lo pasé a este precio de aquí. Al final como, bueno, como podéis ver, pues metí 500 USDT en 0.006. Al final como el mercado ha seguido cayendo, pues bueno, lo llevo en pérdidas. Entonces, me sigue pareciendo una muy buena criptomoneda bajo mi punto de vista. Al final, si el GameFi peta, es una de las top criptomonedas de GameFi. Tienen unos partners de la hostia, entre ellos Alex Baker y MrBeast. Y además que tienen un launchpad con el cual para poder participar en la compra de criptomonedas, si es que bloquear Sidus. Lo están haciendo bastante bien, ¿vale? Y además son muy fuertes como GameFi. Entonces, si acaba petando la narrativa, yo creo que puede ser una de las top. Me parece que está a un precio de escándalo, la verdad. Desde ahora hasta arriba lo tenemos a un 320%, ¿vale? Bueno, hasta este alto. Creo que tiene altos anteriores bastante más altos. Ya mismo está aguantando esta vela aquí, ¿vale? Me parece una buena vela. El recuadro este que tenía aquí marcado me parecía una zona que me hubiese gustado que resistiese. No ha resistido. El siguiente piso que le toca es este, justo en el que está ahora. Ojalá, ojalá lo resista bien, ¿vale? O sea que aquí acumule, acumule, acumule hasta que el mercado pete y luego ya para arriba. La verdad que me gustaría mucho verlo. Yo estoy acumulando Sidus, ¿vale? Pero, como os digo, guardando liquidez. Acumulé aquí. Ahora voy a acumular aquí, probablemente esta noche. Y luego otras posibles zonas, pues serían esta de aquí y esta de aquí. Tenemos el gráfico en diario, ¿vale? Ahora mismo. Entonces, posible siguiente zona, yo os diría que por aquí. 0.0028. Y la siguiente zonita sería los 0.001. Yo creo que se quedarán 0.002, como mucho. Zona psicológica muy fuerte. Esperemos. Pero realmente me gustaría ver que aguantas esta zona. Como no sabemos qué va a pasar, guardaros liquidez por si baja. Y ya está, ¿vale? Netmine Token, la mini BitTensor. ¿Vale? BitTensor es una de las top VIA, ya lo sabéis. Y en MT, bueno, pues sigue su estela. Digamos que el proyecto es muy, muy parecido, pero tiene muy baja capitalización. A mí es un proyecto que me gusta mucho. También estoy aprovechando para acumular. Bueno, acumulé anteriormente por estas zonitas de aquí. Yo ya no estoy acumulando más ahora. De hecho, así en diario no le veo ninguna zona fuerte en la cual aguantar el precio. Con lo cual, bueno, como no sé dónde se va a detener, ahora mismo diría que depende de dónde hayáis acumulado puede ser buena oportunidad. Pero en esta sí que tened cuidado porque no veo un sitio donde pueda hacer una resistencia fuerte el precio, ¿vale? Quiero decir, si Bitcoin cae, puede seguir cayendo. Pero me parece una buena cripto para acumular. Mavia, la tengo en 1,4. La verdad que a mí me está haciendo sufrir mucho esta cripto. No es broma, lo he dicho muchas veces en el canal. Para mí es una de mis preferidas de Gamefight. Y no para de caer. O sea, se me está yendo la vaca a tomar por... Yo dejo que acabéis vosotros la frase. Ya no estoy acumulando más, ¿vale? La verdad que está a mejor precio todavía de los que yo he acumulado. Pero ya tengo un monedero bastante importante en Mavia. Lo siento, pero no voy a acumular más. No por nada. Simplemente que ya creo que cuando llegas a cierta cantidad de dinero en un proyecto y encima el comportamiento no es bueno. Igual mejor frenar o buscar otras oportunidades. Ahora mismo aquí no tengo velas para ver dónde podría llegar a frenar el precio. Con lo cual, bueno, pues... Ojalá frene pronto. Ojalá se revierza el mercado pronto y ya está. Si no habéis acumulado nunca Mavia, ¿puede ser una buena oportunidad? Puede ser una buena oportunidad. La vela bajista es súper fuerte. Y venimos de un montón de velas bajistas súper, súper fuertes. Pues sí. Y además son velas de tres días. Entonces, mucho, mucho ojo con el proyecto. Ahora mismo es... Riego extremo, diría, entrar en Mavia. El cuchillo está totalmente cayendo. Entonces, mi consejo realmente sería que empezásemos a esperar a empezar a haber una acumulación. Y cuando entro a esa acumulación empezamos a ver atisbos de un comportamiento alcista, le podemos meter. Si no pasa esto, yo creo que es muy risky entrar con todo cayendo así de fuerte. Si os fijáis, es de las que más fuerte está cayendo. Después, BMX. La vimos en el canal hace mucho tiempo. Está bastante abajo. Sigue en profit. Sigue en profit respecto a cuando vimos en el canal. Porque la vimos por estos puntos. Está más arriba. Pero aún así, muy baja de lo que venimos. Yo confío bastante. El equipo, en principio, está comprando máquinas. Se han juntado con una buena asociación de marketing. Y, en principio, se va a hacer un rebranding y tal. Y le van a dar caña al marketing. Con lo cual, creo que puede ser una buena altcoin para ir acumulando. Ahora mismo está en un imbalance, cerca de los 0.02. Aquí en diario vemos como aquí en los 0.02, pues, está acumulando, ¿vale? Es un número psicológico, un número fuerte. Entonces, vemos cómo se comporta. Ojalá haga aquí una resistencia, la verdad. Y lo mismo que antes. Si vemos que acumula, empieza a hacer un poco de patrón alcista y ya se dispara. Creo que podría ser una buena cripto para entrar. Evidentemente, 1,5 millones de capitalización de mercado. Es bajísimo, bajísimo. Así que el riesgo es extremadamente alto. Pero creo que puede ser una buena opción, la verdad. Dex, también la hemos visto en el canal, ¿vale? No tengo muy claro qué hacer con ella. Al final también está cayendo porque todo el mercado está cayendo. O sea, la criptomoneda en sí me gusta. Me sigue gustando. Lo que pasa es que, bueno, es una back medio mid-term, capitalización de mercado, un poco alta, tal. Entonces, como que tengo bastantes de este estilo y no sé si rotarla a otro tipo de criptomoneda para diversificar un poco más el portafolio. Pero bueno, en cualquier caso, la tenemos a un 123% del alto. Y ahora está resistiendo en estas velitas de aquí. Ojalá también marque resistencia aquí y tire para arriba. Puede ser una buena oportunidad, ¿vale? Para los que estéis interesados. De Kuwait, como vimos en el canal de Telegram, no me gusta el comportamiento que está teniendo. Yo sigo confiando, digamos, en el proyecto porque la tecnología que tienen es muy buena. Pero gráficamente me parece nefasto, ¿vale? Me parece un proyecto, ahora mismo, que la gráfica es terrible, terrible. No sé dónde puede frenar. No, así en diario, no veo una vela fuerte para consolidar. Puede que venga incluso hasta aquí, ¿vale? Entonces, ¿puede ser una buena oportunidad? Sí, puede ser una buena oportunidad. También es una oportunidad, yo creo, altamente arriesgada porque no sé, no sé dónde puede frenar, la verdad. Ya os digo, puede ser que venga por aquí. Vale, que frene en estas zonitas. Los 0.04 clavados es una zona psicológica fuerte. Así que, bueno, yo espero que no baje este recuadro. Aún tiene zonas aquí, si quiere venir. Pero no me gustaría, no me gustaría verlo. Y ahora mismo, con el gráfico así, como os he dicho antes, me esperaría igual a que empiece a construir ese pequeño patrón alcista para entrar. Aún así, es un buen proyecto, yo creo que sí, confío, pero gráficamente no me gusta. ¿Veis? También la hemos visto en el canal, creo, os la he mencionado alguna vez. El comportamiento le pasa igual que a Adequivate. Es nefasto. Esta sí que no la acumularía bajo ningún concepto. Yo la sigo teniendo porque ya la tengo en la billetera de hace tiempo. El comportamiento es muy malo. Pero no ha resistido esta zona de aquí. Está cayendo en picao, no está aguantando nada. Entonces, no la compraría, sinceramente. Es narrativa casinos, que me parecía una buena narrativa. Pero no la compraría, no la compraría. No sé si tenemos alguna cosa más que hayamos visto por el canal. Ah, creo que os pasé también la de Trump. Esta, la de Gott, ¿vale? Esta sobre narrativa Donald Trump. Tampoco está teniendo un comportamiento muy bueno, pero bueno. Aquí no opino tanto, ya que son memes. Al final, para mí es una de las mejores memes de la narrativa de elecciones de Estados Unidos. Porque están haciendo videojuegos, están relacionados y, coño, están relativamente currados. No hay muchas plataformas que se le ocurren tanto. Y las meme coins aún menos. Con lo cual, bueno, para el que quiera jugar un poco. Esto sí que es súper mega alto riesgo. Pero ahí está. Y está a un precio muy bueno, si a alguien le interesa. La tenéis a un 531% de la TH. O sea que, si alguien está interesado, pues ahí la tenéis. Y vamos a ver también BitTensor, que la pasé por el canal. ¿Vale? BitTensor, os pasé tres zonas. La primera era esta de aquí. ¿Vale? La de los 380, por ahí, sí. 350, creo que os pasé más bien a vosotros. Entro un poquito antes. ¿Vale? Después, otra zona interesante que teníamos era la de los 300 clavados. Zona psicológica fuerte, pillaba aquí en medio el imbalance. Y otra zona que os pasé, que creo que ya la ha superado, era la de los 250 dólares. Que es esta velita de aquí, con este imbalance. Este es el proyecto TopIA. El Top de los Tops. Y está a tremendo precio, la verdad. Entonces, manejo ya a un 243 de la TH. Yo voy a acumular, ¿vale? Hoy también, junto a Sidus. Y me parece una muy buena criptomoneda. Sobre todo si la narrativa ya vuelve a coger fuerza, ahora cuando se va al mercado. Creo que puede ser de... Bueno, igual no tiene tantas X como otras. Pero, claro, a nivel ratio, riesgo-beneficio-seguridad. Creo que Tao ahora mismo está a un precio muy, muy bueno. Y después, la superestrella de este último tirón. Está siendo Ton. Ton es la red de Telegram. Está trayendo una atención brutal. Está todo el mundo con los TAP Twins estos. Y... Y hostia. Es la única que, a pesar de corregir, no ha tenido una desangrada tan, tan fuerte. Al final, la tenemos en un menos 13%. Que va a ser una del coin no es mucho. Y de hecho, yo compré un poquito aquí. Pero me gustaría verla, rollo por aquí. 6, 5 dólares. Si llega aquí, acumularé fuerte. De hecho, me gustaría mucho. Que llegase por esta zona de los 5,5-5 dólares. Podría ser top, la verdad. Así que, bueno, veremos qué pasa con Ton. Estaré atento. Yo ahora mismo no la voy a acumular. Porque creo que si pasa cualquier cosa, puede seguir cayendo hasta estas zonas. Pero, como toque de 6 dólares, 5,5-5, ahí sí que le voy a entrar fuerte a la cripto. Y hasta aquí, la actualización mensual del mes de julio, familia. Habéis visto un poco lo que pienso que podría hacer el mercado. Las oportunidades que yo personalmente estoy aprovechando y que creo que son buenas oportunidades. Cómo veo un poquito el panorama. Y nada, si tenéis dudas o cualquier cosa, me gustaría que lo dejéis aquí abajo en los comentarios. Yo me despido. Os dejo ahora mismo en pantalla un vídeo hablando sobre Bitcoin, que es súper, súper interesante. ¡Gracias! 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 Gracias.